Los mejores lances y hasta los osos arbitrales. A continuación, los analizamos en Tiempo Extra, en Sin Censura. No cabe duda que el linaje se nota en el emparrillado y Brady ha regresado impresionante. Además de que gana Nueva Inglaterra, da pase para anotación en tres ocasiones, no ha recibido ninguna intercepción, vuela con las yardas y esto demuestra el gran momento que está viviendo Tom Brady dentro del equipo de Patriotas de Nueva Inglaterra en su regreso. Ben Rottlisberger otra vez al quirófano. Qué mala fortuna, cae a Cereros de Pittsburgh frente a los Delfines de Miami y además pierde por algunas semanas a su mariscal de campo titular. ¿Y qué me dice de la mancuerna Prescott y Elliott? Prescott rompe el récord de más pases sin intercepción como un novato derrotando la marca de Brady, ya es que hasta la 177 recibió su primera intercepción. Ezequiel Elliott es el primer novato de la NFL que en cuatro juegos consecutivos supera las 130 yardas, Dallas con marca de 5 a 1. ¿Debe regresar Tony Romo? Don Fernando Schwartz también platicó, hablando del otro fútbol, del fútbol soccer, con el señor Vergara porque Jorge Vergara está muy molesto. Le regresaron jugadores a Chivas lesionados de la selección mexicana de fútbol. Vamos a escuchar lo que le dijo don Jorge Vergara a Fernando Schwartz. ¿Te regresan otra vez jugadores lesionados de la selección cuando el equipo de Chivas es el equipo que más jugadores aportó? Pues sí, yo creo que tenemos que investigar qué está pasando. Ahorita la preparación física porque es continuo el problema, es permanente cada vez que mandan la selección. No me preocupa porque al final de cuentas algo está sucediendo mal, son lesionados en los entrenamientos, no están lesionados en partidos, entonces algo están haciendo equivocado que generan las lesiones. Los más que malentro están molestados a averiguar qué están haciendo y cómo están enterados que están causando esas lesiones porque es obvio que algo está mal. Oye Jorge, te agradó sin duda alguna que Chivas vuelva a ser base de la selección, pero ¿qué opinas tú de lo que sucedió en esta última gira de la selección? Que has estado muy al pendiente de ella y pues la lista que se dio en esta ocasión que causó controversia, pero a mi entender es para buscar redondear un plantel para eliminatoria. Yo creo que sigue buscando a Osorio y no hay problema. Espero que no tarde mucho en tener el titular porque no surge, tiene un cuadro titular y está listo para las eliminatorias. Estamos hablando que hay dos dueños que marcan la pauta por la popularidad y peso de sus clubes, Emilio Azcárraga en América y tú en Chivas. Emilio me comentó, México no puede jugarse una calificación como la que tuvo a Brasil, que México debe calificar y calificar bien. Así no, no tenemos la duda, que México debe calificar y estoy de acuerdo con él. México tiene con qué calificar y tenemos que calificar. Y con justa razón, Jorge Vergara molesto por la situación de sus jugadores. Don Fernando Schwarz, ¿cómo estás? Buenos días. Está mi piloto aviador del fin de semana, un placer estar aquí en Fincensura. Y bueno, si América gana en el centenario, pero rayando en la cena del zapato, Arroyo, uno de los jugadores que no le cae bien a la vuelta y viceversa, entra de cambio y una vez más con un tiro libre de Arroyo, le salva la victoria a la América frente a los jugadores de Tijuana, que fallaron mucho y que no trató como el muñón. Un fin de semana donde Chivas se ve bien, derrotando en Puebla con 10, pero jugando bien Chivas dos goles por cero. Un cruz azul que vuelve a las andadas y el show de Tomás Boy, uno tiene vergüenza. Sacar la cartera de señal de robo al árbitro, me parece que puede incendiar un estadio, por eso le tiraron lo que le tiraron y no sé si fue agua bendita realmente. Pero lo de Tomás Boy, lo peor de todo, es que por reglamento va a pasar lo que hizo una vez Tuca Ferretti sacando la cartera, que tan solo Vicente le va a costar dos partidos de extensión porque es tomado en cuenta como insulto al árbitro. Oiga y Fer, permítame brincar al béisbol de Grandes Ligas para decir que el sabor mexicano estuvo presente ayer, a pesar de que el batazo, el vuelacercas de Adrián González le da la victoria a los Dodgers sobre los cachorros de Chicago y pues yo tengo que ir a Chicago por lo obvio, pero vaya juego, uno a cero, una carrera por cero ganan los Dodgers y emparejan la serie del campeonato de la Liga Nacional. Y otra cosa importante, quería comentarle, Don Fer, están saliendo reportes de que Adrián González cuando vinieron los Dodgers a Chicago en mayo decidió no quedarse en la Torre Trump, en el hotel en donde se quedan rutinariamente los Dodgers de Los Ángeles por las razones políticas que ya todos se imaginarán y eso habla de una congruencia de un tipo que no solamente juega al béisbol sino que siente el amor por su comunidad. Y en cuanto a esto de Trump, sí, ahora sí que me sacaste la nota de la boca porque justamente lo habíamos visto también estos reportes en los cuales nos hace esto Adrián, lo cual me parece totalmente loable y si quieres explicar por qué lo hizo, todo el mundo entendemos el por qué lo hizo y me parece una actitud muy valiente y un muy buen mensaje de parte de Adrián González para esta circunstancia. Así es, creo que tenemos problemas de comunicación con Don Fernando Schwarz a ver si lo podemos solucionar, compañeros, antes de que se nos acabe el tiempo de este programa, pero yo quiero contarle a nuestra gente lo orgulloso que deberíamos de sentirnos de tener a un representante no solamente en el béisbol de Grandes Ligas sino en la comunidad que actúa con congruencia. Él en su momento dijo que tenía sus razones para no quedarse en la Torre Trump en Chicago cuando visitaron los Dodgers a los cachorros de Chicago el 30 de mayo. La gran mayoría del equipo, la gran parte del equipo se quedó ahí, pero él decidió no quedarse y a pesar de que le siguen insistiendo sobre el tema, él asegura que están para jugar béisbol y no para hablar de política. Pero qué congruencia de muchacho, qué congruencia de jugador de béisbol que no solamente se queda dentro del estadio sino que además se convierte en un estandarte de una comunidad que lo ve tal vez como un ejemplo a seguir en el diamante y también fuera del diamante. Mi querido Fer, a ver si te escuchamos mejor ahí. Ya me escuchas mejor y ya sabes, los celulares de estos y amigos son fenomenales, pero bueno, si está el caso de Adrián González que tú mencionas, que en excelente labor comunitaria es esto, pues poco ha sido difundido, Vicente, porque fue en la división de Asensio y es un caso también lo hable. El capitán de los Venados de Mérida, por vez primera en un micrófono en un estadio, se dirigió a la afición y les dijo basta con el grito de, eh, Uto, seamos más respetuosos y dejemos de hacer este grito. Es la primera vez desde la campaña de Abrazados por el Fútbol que un capitán le habla a su afición como le tiene que hablar. ¡Qué bueno! Eso habla de lo que queremos de los deportistas, ¿no? Personas con autoridad moral para hacer estas, tener estas expresiones. Es que así es, Vicente, porque yo creo que ya se está perdiendo mucho la esencia del deporte, que al final del cabo es una actividad lúdica que nos saca de nuestros problemas cotidianos, donde hay rivalidad, donde hay pasión, pero no puede haber homofobia, no puede haber ofensa, no puede haber peleas en un estadio, en fin, muchas cosas que están pasando, ¿no? Y esto va muy ligado a lo de Adrián González, porque al fin del cabo son gente que a través del deporte mandan claramente un mensaje. Oiga, y a los mexicanos en Europa, ¿cómo les fue este fin de semana? Bueno, este fin de semana, Pecatito Corona notó un gol en la Copa de Portugal con una muy buena actuación. Marco Fabián de Apechito, ahora sí que de Apechito literalmente, aunque en fuera de lugar, marcó el empate a dos goles del Ángel Frankfurt frente al Bayern Múnich. Javier Chicharito Hernández y el Everhuisden perdieron frente al Bremen por marcador de dos por uno. La Real Sociedad con Carlos Vela perdió tres por dos en Caracupic de Bilbao. Mientras tanto Diego Reyes con el Español de Barcelona empató con las palmas y a Ochoa como a Rosita Elvídez, nada más siete balas lo metieron. Pero no todo es su culpa, es un desastre. Un desastre, verdaderamente así como lo menciona don Fernando Schwartz. Y oiga, nada más para cerrar, si me permite, un caso verdaderamente preocupante. La mafia le ofreció a Maxi López acabar con la vida de un rival. Luego Icardi, luego Icardi escribió un libro en contra de los fanáticos del Inter de Milán y la Ultra lo devastó el día de ayer en el partido, donde además el Inter de Milán está en su propio estadio frente al equipo del Cagliari. Al Icardi le dijeron peor que popó de perro, para que usted me entienda. ¿Con qué cerramos, don Fer? Pues ya cerré con lo de Icardi y Maxi López, mientras se fue a la comunicación con usted, para que vea que sufra y sufra como yo sufro. No, que sufran, que sufran otros, don Fer. No, si usted y yo encabezáramos una demanda contra Telcel, a decirlo claramente, creo que nos haríamos millonarios. Ya vamos a estar como Trump, vamos a empezar a gritar compló en contra de Carlos Slim, pero bueno, esta es harina de otro costal. Mi querido Fer, le mando un abrazo. Un fuerte abrazo y me tiene usted pendiente de sus múltiples viajes, la citada reunión. Órale pues, un abrazo, don Fer, don Fernando Schwartz, el histórico Fernando Schwartz, hablando de deportes aquí en Sin Censura. Tiempo extra en Sin Censura.